Muchas gracias por presentarnos este magnífico espacio para hacer un doble acto de esta mañana, por un lado la presentación de la iniciativa de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del Sur y por otro lo que nos comparamos de parte que será la conferencia que producirá Luis Rodríguez sobre las humanidades digitales con una reflexión crítica en la que se encuentra también detrás del proyecto de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del Sur. Vamos a dedicaros los primeros 15 o 20 minutos a presentaros lo que es ese proyecto. En primer lugar, yo lo que voy a hacer, por si alguien no lo ha oído, es comentaros la propia introducción que ya hicimos pública a través de la web sobre lo que pretendemos con el proyecto. El proyecto Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del Sur se constituye como un espacio distribuido de reflexión y acción permanente que refiere una visión alternativa en torno a la disciplina de las Ciencias Sociales y las Humanidades en su conexión con la Tecnología y la Inglaterra Digitales, teniendo como punto de referencia la Inglaterra Ciencias Culturales, Epistemológicas e Intelectuales, Lingüísticas y Sociales del Sur de Europa y Latinoamérica. CSHD Sur, que es el hashtag con el que nos ha identificado, nace de la colaboración estratégica entre Medialab UGR, Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digitales, Green UGR, que es el grupo con el que tuvimos un contacto, con el Laboratorio sobre Cultura Digital y la Ciencias Sociales y Humanidades, esto por la parte de lo que es la Universidad de Granada. Y por la parte de la Universidad de Málaga, pues, ReArteDix, una de las redes que coordina Nubina, la Internacional de Estudios Digitales sobre Cultura Artística, con el apoyo también de IARCISLA, en la Universidad de Granada, como decían. Todo esto tiene una vocación integradora, está abierta a la OCE, una nueva sensibilidad, una conexión directa, pues, con lo que son nuestros compañeros, nuestras compañeras, en el ámbito de Latinoamérica. En CSHD Sur, ejercemos la decisión crítica y activa sobre el impacto que tiene la tecnología de la información y el Internet en la área del conocimiento, la innovación social, los patrimonios culturales y las identidades territoriales en el escenario global. Constituimos un espacio de debate y generación de propuestas para integrar los procesos de producción, distribución y consumo del conocimiento y la cultura al entorno digital hiperconectado en el que vivimos. Está abierta cualquier área de conocimiento, ya sea Ciencias Sociales y Humanidades, o incluso, yo no me voy a hablar de más de lo que son las Ciencias Puras y la Ingeniería, porque una cosa de la que nosotros siempre hemos querido huir, y de ahí también, cuando hablamos de Humanidades Digitales y Incorporar las Ciencias Sociales, es la misión de que si justamente buscamos un espacio de integradores, de transversales, donde podamos trabajar sin la recepción conceptual o sin la disciplina, tal y como están establecidas, lo cual también responde a una historia detrás, no a algo natural, pues no vemos, no hay por nuestra parte, marcar a nosotros esas limitaciones. También estamos abiertos a, tanto a la comunidad universitaria como a la que no es comunidad universitaria, creemos que buena parte de los proyectos de Humanidades Digitales, de Ciencias Sociales Digitales, están sucediendo en la referencia de la ley de instituciones académicas. Un ejemplo muy claro sobre el que también hablaremos dentro de una semana, de la jornada de educación abierta, que organizamos. El caso de Wikipedia, Wikipedia creo que es un proyecto señero, en la historia intelectual de la humanidad, y el papel único de la universidad ha sido restringido, porque hay un factor que por lo pronto está desafiando lo que es un universitario, que es el tema de la autoría. Es decir, en Wikipedia no ha firmado, no ponemos nuestro nombre, como es una creación compartida, no acaba de resultar atractivo para nosotros, que estamos muchas veces buscando, lo que son los réditos para descubrir de cara a un proceso de atractivo. Bueno, estos son un poco los principios sobre los que nos movemos. Me gustaría, antes de dejarle paso a Núria, para que la también, pues, de su visión, obviamente un poco los valores sobre los que nos vamos a mover. Me gustaría comentaros que no hay algo nuevo, es decir, llevamos ya tiempo trabajando, una colaboración, yo creo que también como piden los tiempos, flexible, que se ha ido adaptando al paso del tiempo. Prácticamente nuestro primer contacto fue, en 2013, con la jornada de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales que hicimos en la Universidad de Granada, que organizó Greenland-Germen, y yo creo que en ese momento ya quedamos en mantener una línea, al año siguiente realizamos una jornada de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, y en este caso ya se deshumó el apellido del Sur. Este se hizo en Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues, todavía tenemos un vídeo por ahí. Están bien, buenos días. Está bien, está bien. Os invitamos a que os veáis, porque tenemos un ponente de nivel y la presentación del proyecto es muy interesante. Y, bueno, de momento, pues, te dejo que se le atingue, y ahora anunciamos las próximas notas que te damos. Sí, está conmigo. Sí, está conmigo. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas vacinas en Ciencias, con montar este acto que nos va a permitir para presentar este proyecto, como el Núñez dice, que estamos trabajando ya bastante tiempo, a la Madraza para acogernos, a la Igualdad, con la Universidad de Granada, y yo no me parto a mí, a la Universidad de Granada, que apoya toda esta colaboración y los proyectos y iniciativas que estamos llevando a cabo. La idea de Humanidad de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del Sur fue un concepto que se fue desarrollando y elaborando poco a poco, pero sobre todo en región de una toma de conciencia. En primer lugar, la necesidad de trabajar en esta línea, de la convergencia entre tecnología, computacional, medios digitales, algo de lo que ha dicho en la charla a continuación, es como un signo de contemporaneidad en nuestros tiempos, y que, por tanto, es estar alineado con lo que estaba construyendo en nuestra sociedad contemporánea, y ahí la idea de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales y establecer una relación de colaboración entre las dos universidades porque teníamos una nueva visión del tema, y la etiqueta del Sur vino un poquito después. Y vino un poquito después al constatar que, en determinados ámbitos donde se desarrollan las comunidades digitales, especialmente, en el gobierno y en el ámbito del norte, se me permite la posición de ese eje, lo que norte y lo que sube, es decir, el ámbito fundamentalmente anglosajón y el norte de Europa, había una aposición de las monedas digitales que no casaba del todo con la idea que nosotros teníamos de unas monedas más abiertas, más colocadas hacia las monedas públicas, hacia el nuevo ámbito social, hacia las políticas de emprendimiento, hacia las nuevas pedagogías, que era algo mucho más académico y, además, más cerrado dentro del espacio institucional como vino el norte de los ajón y el norte de Europa. Por lo que nos ocurrió ponerle esa etiqueta en primer lugar porque físicamente escriben una realidad de hechos, no hacen ninguna colaboración entre dos universidades que están en el sur de España y del sur de Europa, como es lo que lo conlleva, pero además también desde un punto de vista metafórico, es decir, cuáles son las características, las idiosincrasias, las dificultades que caracterizan y que define este espacio sur con respecto al espacio norte y que, por tanto, nos van a permitir desarrollar unas humanidades digitales, ciencias sociales y humanidades digitales desde una perspectiva distinta y más adaptada a cuáles son nuestras necesidades, nuestra visión del mundo y nuestra visión de la cultura. Por supuesto, siempre en una relación dialógica y de entendimiento con todas las habilidades de humanidades digitales que podemos tener en el mundo. Pero un poco surge de esa idea. Y, como ya lo he dicho, Esteban, el primer encuentro fue en Granada. El año pasado hicimos una jornada a tener en Málaga con la etiqueta SUB, que de hecho la página web está operativa y vamos a seguir utilizándola como base de proyectos y este año, 2016, lo que queremos es sistematizar los proyectos, las iniciativas, las actividades que van a estar amparadas dentro de esta etiqueta y en una colaboración permanente entre Málaga y Granada. Por lo cual, algunas iniciativas serán en Granada, otras serán en Málaga pero siempre desde esa perspectiva de colaboración y de trabajo en conjunto. Con ver, en este tema también nosotros lo planteamos como una estructura muy flexible donde pueden participar múltiples actores y si otra universidad y otra universidad quiere unirse pues perfectamente bien. Al contrario, esto es una visión integradora no exclusiva sino inclusiva y lo que buscamos justamente es eso, a unar distintas energías, distintas dimensiones de trabajo. Academia y nueva academia nos interesa muchísimo trabajar con la participación ciudadana en distintos espacios, en distintos contextos y, en fin, esa es la objetiva que le hemos marcado a lo que tiene que ser. Bueno, en este marco os comento un poco cuáles son las próximas actividades o propuestas que tenemos en cartera. Por lo pronto presencialmente tendremos en Granada el día 8 de abril un encuentro en forma de mesa redonda una mesa redonda que Medialab va a organizar junto con las jornadas del máster de Transmedia que se realizan en esa fecha. Esa mesa en concreto va a estar organizada y va a girar en torno al tema de humanidad digital. En ella moderada por Domingo Sánchez Mesa vamos a estar Antonio Rodríguez de las Heras que también participó en las jornadas que se hicieron en Granada hace 2 años, Nuria y yo mismo. Hemos querido que sea ese día el 8 de abril porque es el día que se celebra el día de la humanidad digital. Esto es una manifestación de orgullo de aquella gente que tiene prácticas digitales en disciplinas que en principio pues parece no están llamadas a ello. Entonces lo que se intenta es a través de los medios que tenemos de nuestras identidades digitales, de nuestros blogs, de nuestras redes sociales contar qué hacemos, qué hace un humanista digital y ese día pues entrar en una conversación global con fuente de todo el mundo sobre cuáles son nuestras experiencias y cuáles son nuestros proyectos. Nosotros desde aquí desde Granada ya la podemos ver el tema intentando que os sumeen cada cual de las plataformas que tengan y además pues invitamos a que en esas jornadas de Transmedia asistáis a esa mesa redonda. Al margen de esto probablemente a lo largo de los meses de marzo habrá otra conferencia mesa en este caso virtual con compañeros como Alex Gil que se encuentra en la universidad en Nueva York está en Curi en la Columbia y también con Doménico Cermonte que está en la universidad de Roma. Lo diríamos anunciando parte de la esencia que tenemos y de esa flexibilidad es que no vamos a dar un tríptico con las diez conferencias que quieran de aquí al final del curso porque no las sabemos pero las propuestas seguramente serán de interés. Al margen de esto vamos a intentar colaborar en la obtención de proyectos y en la generación de marcos de posibilidades para que también gente que quiera trabajar en esto se pueda abrir. Ojalá algún día también podamos ofrecer financiación para que estas actividades se puedan desarrollar. Y bueno, yo creo que básicamente es esto. Yo creo que lo que toca ya es dar paso a que en primer lugar a que si alguno de vosotros tiene alguna pregunta pues aprovechemos y la dale. Si no, ahora que está abierto lo podemos hacer al final después de la conferencia. Bueno, en tal caso yo creo que quizá lo mejor para que también contextualicéis quizá alguno se ha acercado queriendo saber de qué va esto lo mejor es que Luria comience su conferencia de la humanidad digital un marco de reflexión crítica sobre la cultura y bueno, que apunte y haya que vaya en su tiempo y a ver si la forma no va a acabar. Muchas gracias, Luria. Pues muchísimas gracias. Bien, porque además la charla de hoy la he planteado para que sea un poco el desarrollo de qué es lo que queremos hacer en la edición social y en la edición digital desde el sur y cuando venía de camino a Granada pensaba, pues sí, me ha quedado una cosa como muy programática pero yo creo que me viene bien para establecer cuáles son las líneas de actuación de lo que queremos hacer. Me arreglaron un agradecimiento a la Universidad de Granada, Media Lab, a Esteban, a la Madraza y sobre todo a todos los que os habéis dedicado un tiempo y habéis hecho un poquito en vuestra agenda para tener a escuchar lo que tenemos que decir. Bien, me gustaría empezar la charla de hoy con esta pregunta. ¿De qué son las humanidades digitales? Y empezar la charla de hoy con esta pregunta puede parecer un tanto tópico e incluso algo cansito. De hecho, si alguno por aquí está familiarizado con el tema de las humanidades digitales estoy segura que habrá cedido Dios mío otra vez definir qué son las humanidades digitales porque es uno de los temas sobre los que más se ha escrito en los últimos días y incluso en la última década. O sea, hay muchísima bibliografía sobre qué son las humanidades digitales. Bien, me interesa empezar esta pregunta no tanto como para desde un punto de vista epistémico para establecer un marco de actuación o una definición precisa de colegios y dominios o de un objeto de estudio sino más bien para establecer un punto de arranque es decir, un lugar desde el que mirar y entender las humanidades digitales y qué va a ser importante para el tipo de discurso que quiero elaborar con vosotros hoy. una de las definiciones y sobre todo que más se nos venía a la mente cuando hablamos de qué pueden ser las monedas digitales es la convergencia entre lenguas computacionales, tecnología informática, medio digital y disciplinas humanísticas. De hecho, este diagrama es una de las primeras definiciones que se hizo del paisaje de lo que podrían ser las monedas digitales que se definen como un conjunto de estrategias de metodologías que vienen directamente de esos campos y que se aplican a las disciplinas que tradicionalmente consideramos como humanísticas. Y esto no está mal, es decir, esto está bien, es decir, eso es así. Lo que pasa es que la situación es un poquito más compleja y un poquito más compleja cuando nos vemos en la que nuestra contemporaneidad se define por ser una cultura y una sociedad digital. Por tanto, si vivimos en una cultura y en una sociedad digital ¿qué sentido tiene hablar de humanidades? digitales, es decir, la etiqueta digital se convierte en tremendante y por tanto en absolutamente prescindible. Y además todos tenemos experiencia de que salvo muy raras excepciones nuestros compañeros de departamento, nuestros convocinos, nuestros conciudadanos utilizan herramientas digitales, utilizan recursos digitales para sus labores diarias de investigación, de docencia, de comunicación. Por tanto, realmente todo podría etiquetarse con humanidades digitales y si todo puede etiquetarse con humanidades digitales y la etiqueta otra vez vuelve a perder todo el sentido porque no designa nada. Todo hay que repensar y hay que resemantizar ese designtar con humanidades digitales para que realmente signifique algo y para que merezca la pena utilizarlo. Y quizá la pregunta que podríamos hacernos es, vale, ¿qué es lo que diferencia a los que nos autodenominamos como humanistas digitales del resto de personas, como digo, nuestros conciendos, nuestros compañeros, nuestros conciudadanos que utilizan diariamente y cotidianamente los recursos digitales? Pues para mí lo que lo diferencia es la actitud. Es decir, la intención, los objetivos que subyacen al uso de esas herramientas digitales, de esos lenguajes computacionales, de esos libros digitales. Es decir, el objetivo que guía ese uso. Creo que recuerdo que esta definición está sacada de un prólogo que Esteban muy genuosamente me invitó a escribir para el libro de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales que se hizo aquí en la Universidad de Granada y como veis yo ahí volví otra vez a ese tópico de la definición de espacios de convergencia, entre tecnologías computacionales, disciplinas humanísticas, pero ponía el acento fundamentalmente en la cuestión de la disrupción. Es decir, generar nuevos modelos interpretativos, generar un conocimiento disruptivo. Esa es la clave de lo que buscamos los Humanidades Digitales. Es decir, nuevas maneras de comprender y de entender el mundo, la cultura y en definitiva el hombre. Por tanto, lo que caracteriza a las Humanidades Digitales no es el uso de la tecnología, sino elaborar, esos nuevos paradigmas interpretativos que nos van a permitir proyectar una nueva mirada sobre el mundo y sobre la cultura. Por tanto, el contrario lógico que se prende todo esto es que las Humanidades Digitales no significa hacer lo mismo que hemos hecho siempre con la ayuda y con la asistencia de la tecnología, sino mirar y comprender las cosas de otro modo a partir de la especificidad del video digital y de los lenguajes computacionales. Para que esto no se quede en una mera formulación, llévenlo por ejemplo a un caso concreto, el caso de un ámbito de conocimiento que viene de la historia del arte. Bien, de alguna manera esto casa con la distinción que en el año 2013 Johanna Drucker que es la responsable de, no es la responsable, es una humanista digital que trabaja en la Universidad de California de Los Ángeles, esta elegía cuando le preguntamos, bueno, ella intentaba reflexionar en este artículo si realmente existía una historia del arte digital o no existía, sería la preguntante la idea de una historia del arte digital y entonces ella establecía una distinción entre la historia del arte digitalizada que es lo que hemos hecho los historiadores de las personas de digitalizar los artefactos culturales, de digitalizar los objetos artísticos para poder hacer lo mejor y la historia del arte digital que sería aquella la que el conocimiento histórico-artístico emerge directamente de las posibilidades de la computación. Para llegar a un ejemplo más concreto y que se entienda mejor lo que quiero decir, sería la diferencia que establecemos en esta situación que es cuando los historiadores del arte podemos utilizar las imágenes gigapíxeles, es decir, esas imágenes de altísima resolución que nos permiten pues retirar la imagen buscando detalles hasta ese momento que pasaban absolutamente desapercibidos para los humanos, por lo cual ahora podemos tener conocimiento de esos elementos que forman parte de la imagen pictórica que hasta ahora se nos habían pasado de esa actividad. Pero el paradigma de análisis es el mismo, es decir, nosotros seguimos analizando las características formales del objeto, estilísticas, psicográficas, semánticas, simbólicas, lo que pasa es que ahora tenemos mayores posibilidades para profundizar en esa imagen, pero el paradigma interpretativo sigue siendo el mismo. diferente es la situación que nos encontramos con esto. No sé si se creen aquí, esta es una visualización desarrollada por el laboratorio Culturplex de la Universidad de Besta de Ontario que de hecho indica una universidad de la Unión para el usuario donde afortunadamente tanto desde Medialarco como desde la Universidad de Málaga tenemos una excelente relación y aquí lo que tenemos es una visualización que concretiza 13.500 pinturas producidas en un amplísimo periodo de tiempo desde 1550 hasta 1850 en un contexto territorial también muy amplio que haga las dos orillas de la blanca. Aquí, en este caso para que lo vean mejor, en este caso concreto no nos interesa el análisis estilístico formal de la imagen porque la imagen se ha convertido únicamente en un puntito, en un nodo que supone que se une con otros nodos para formar digamos clústres, clústres culturales, es decir, nodos, redes de elementos que comparten una serie de características en común pero estas características en común tampoco han sido decididas y determinadas por el sujeto experto de acuerdo con las categorías tradicionales de la historia del arte sino que están detectadas a partir de un algoritmo concreto diseñado para este proyecto que captura cuáles son las características comunes que comparten estas imágenes y por tanto las reúne en este clase. Con el tema de la visualización la pregunta es completamente distinta nuestra pregunta aquí ya no es cómo se configura forma visual, telegráfica o críticamente esa imagen sino que aquí lo que nos interesa es la imagen funcionando como conector dentro de una red de un sistema cultural y que a su vez funciona como vehiculador de toda una serie de valores o de elementos culturales nos interesa preguntarnos por qué se forman estos clústeres de imágenes comunes por qué aparecen y desaparecen algunos clústeres y otros emergen en distintos periodos temporales por qué varían las conexiones que se establecen entre unos clústeres y otros entonces nos interesa un tipo de preguntas distintas con respecto a lo que ahora ha sido el paradigma tradicional de análisis en el ámbito del estudio del arte sobre todo con respecto a la imagen para mí la pregunta es muy significativa primero de generación de un conocimiento que es absolutamente computacional es imposible la configuración de estos clústeres de imágenes similares si no se utiliza un algoritmo que está procesando 13.500 imágenes al mismo tiempo y por lo que como eso también nos lleva a una manera distinta de plantearnos el análisis de estos sistemas culturales y por tanto un paradigma interpretativo distinto por lo que para mí las maneras digitales es un lugar desde el que mirar las cosas de una manera distinta y por eso decimos que las dos responsabilidades principales que tienen las maneras digitales son por una parte dar respuestas nuevas a problemas que tradicionalmente tienen planteadas las disciplinas humanísticas por ejemplo en este caso con una respuesta nueva a los problemas de interconexión cultural que también forma parte de los estudios propios por ejemplo de la historia del arte situándonos en un sistema de redes mucho más complejo que la simple comparación bilateral entre un país y otro entre un contexto territorial y otro sino que es un sistema mucho más complejo más hibridero y sobre todo fundamentalmente plantear nuevas preguntas nuevas preguntas que nos permitan como digo desarrollar eso en un paráigrafo más interpretativo por lo tanto el problema de las humanidades digitales no es un problema solo y exclusivamente tecnológico sino que fundamentalmente es un problema epistemológico es un problema discursivo y es un problema crítico ¿por qué? porque si hemos dicho que las humanidades digitales consisten en mirar las cosas de otro modo lógicamente las humanidades digitales también consisten en cuestionar las cosas es decir el estado de cosas actual es decir preguntarnos críticamente sobre lo que hemos hecho hasta ahora por qué lo hemos hecho y cómo lo hemos hecho necesariamente para poder plantearnos así mirar las cosas de otro modo por eso la dimensión crítica de las humanidades digitales es consustancial a las humanidades digitales es decir no se puede entender las humanidades digitales sin esa dimensión crítica bien pero para entender de lo que hablamos cuando hablamos de humanidades digitales tenemos que situarlas dentro de un casi mucho más complejo en el que converge con toda una serie de contextos en lo que se está dando una redefinición de lo que son las humanidades y otras cosas buscando resituar el papel de las humanidades en general como actor como actor social como agente social en esta nueva contemporaneidad y nosotros justamente es decir en nuestros proyectos de ciencia social y humanidades digitales se sitúa en ese espacio de intersección que aparece en este viajano podría hablar de otras muchas pero fundamentalmente la que a nosotros nos interesa porque conecta perfectamente con lo que nosotros queremos hacer y con nuestra visión de las humanidades digitales son estas que trae cualquier en primer lugar las new humanities las nuevas humanidades tal y como son definidas por el tipo de investigación de la Universidad de Roma lo que hace es reflexionar críticamente sobre los conceptos interdisciplinariedad y transdisciplinariedad como elementos definidores también de nuestra contemporaneidad buscando por tanto modelos inusuales de conectar saberes muy heterogénicos es decir saberes que emergen en disciplinas que tradicionalmente están muy alejadas en nuestro sistema tradicional de la vida de conocimiento y por tanto dando lugar a traspasos continuos de unas disciplinas a otras y por tanto poniendo en cuestión las barreras que tradicionalmente o las fronteras que tradicionalmente nosotros establecemos entre las disciplinas por ejemplo en esta captura de pantalla podría haber capturado otra pero bueno esta era la que estaba en ese momento se estábamos haciendo una conferencia que era sobre cómo la física cuántica contribuye a formular una base de sobre la conciencia es decir un concepto filosófico unido a un concepto de física cuántica también podríamos encontrar otros de biología o de ecología para estudiar sistemas culturales etcétera es decir es tratar de conectar de una manera inédita cada modelo de conocimiento que tradicionalmente están muy alejados del sistema tradicional y el de conocimiento el otro a otra reformulación de las humanidades que nos interesa es la de las pánicas humanas o las humanidades públicas entendidas como humanidades abiertas las humanidades públicas sobre todo nacen de la conciencia de que se ha producido en nuestra contemporánea una desgerarquización de los conocimientos y por tanto busca y participa de la legitimidad que todos los tipos de conocimiento tienen en nuestra sociedad contemporánea es decir como sabemos en la modernidad que podemos actuar a finales del siglo a segunda mitad del siglo XVIII uno de los resultados de esa modernidad es la jerarquización de los conocimientos pero después el conocimiento científico-académico se instituye en un orden superior con respecto a los conocimientos populares los conocimientos vernacular y los conocimientos ciudadanos actualmente las fábricas humanas lo que buscan es borrar esa distinción jerárquica reconociendo la legitimidad de todos los saberes y por tanto produciendo espacios donde las comunidades académicas colaboran con comunidades no académicas para producir un conocimiento común que sea útil válido y significativo para todos por lo cual las fábricas humanas realmente lo que suponen es un repensar cuál es el papel de la academia en la sociedad contemporánea de tal manera que el conocimiento que se está generando en el mundo académico permite toda la capacidad de la sociedad pero que permite una manera transversal y por qué matizo y recalco esto de transversal porque hay que establecer una distinción entre lo que pretenden las fábricas humanas y las políticas de divulgación científica de divulgación que sí forman parte de nuestra tradición académica la divulgación científica lo que busca es transferir a un público no experto un conocimiento experto pero la dirección siempre es unidireccional es el sujeto experto que transmite de una manera divulgativa y por tanto accesible un conocimiento complejo a un público que no es experto aquí estamos hablando de colaboración y construcción compartida de conocimientos comunes por tanto la religión siempre es más transversal más horizontal más dialógica no es jerárquica no es unidireccional bueno aquí tiene un ejemplo pues John Nicholas Brown que es el Center for Quality Humanities de la Universidad de Brown que está de hecho trabajando intensamente en proyectos de este tipo en los que participan la comunidad universitaria con otras comunidades universitarias para reelaborar en este caso era concretamente un proyecto sobre cómo reelabora la memoria histórica del sitio documental bien y la otra redefinición de las humanidades que a mí especialmente me interesa muchísimo es la que se plantea en este libro publicado en el año 2012 un libro en toda autoría entre otros por Don Abraham Ratter Jeffrey Schnapp que es el director del MetaLogio de Harvard Todd Pressner y formulan un concepto que es el de las generative humanities es decir las humanidades generativas y parte de la toma de conciencia de que las humanidades en nuestra contemporánea se han convertido en una empresa generativa es decir que los humanistas no solamente nos dedicamos a construir textos en el sentido tradicional interno es decir pues análisis comentarios críticas relatos narrativas etcétera sino que también fabricamos cosas es decir hacemos imágenes plataformas digitales repositorios de datos base de datos visualizaciones interacciones mediciones expandidas es decir que fabricamos cosas de hecho Alejandro Pesiteri que es un teórico de la cultura argentino en un artículo muy interesante publicado en la revista TELOS en la fundación telefónica decía que teníamos que trabajar en concienciarnos en reconceptualizar a los humanistas en pensarlo no tanto como publicadores sino como en fabricadores como en hacedores de cosas lógicamente todo esto conecta rápidamente con la cultura popular con la cultura de los makers que ponen el acento en las materialidades y en las condiciones de los procesos de las condiciones materiales que están por debajo de los procesos de producción de conocimiento esto se lo van a hablar porque la cultura digital es muy importante es muy importante porque deshace esa falacia de que los ojos digitales o los contenidos digitales o los objetos electrónicos son inmateriales por el simple hecho de tener que lo hemos tocado y por lo tanto deshace ese error epistemológico de la inmaterialidad de la red y tener conciencia que detrás de todos los procesos de producción de conocimiento digital existen unas materialidades concretas y existen unos sistemas de producción nos permite ubicar las humanidades digitales dentro de una división crítica importante que hasta ahora se nos había pasado desapercibida y que tiene que ver por ejemplo con prácticas laborales con prácticas ecológicas como seguridad del ambiente con prácticas económicas que es lo que se gasta en la construcción diseño desarrollo mantenimiento de esas infraestructuras tecnológicas ahora voy a seguir por esa línea porque es una de las cuestiones que me interesan especialmente pero de pronto nos reconecta con la materialidad y los condicionamientos tecnológicos que están por debajo que hacen posible la producción de ese conocimiento que no se genera solo sino que está condicionado por esas materialidades y por esos procesos de producción por tanto si si por las humanidades digitales dentro de todo este contexto realmente una de las definiciones más potentes que podemos dar de las humanidades digitales es que quieren ser un sujeto inscrito en las condiciones de su contemporaneidad es decir las humanidades digitales participan de un espíritu de época las humanidades digitales toman conciencia de que se ha producido y que se está produciendo una transformación radical social política cultural económica epistemológica y que se haga una transformación sin punto de retorno en los procesos de producción difusión construcción y consumo de conocimiento y lo que quieren ser las humanidades es un sujeto inscrito en su contemporaneidad primero para alinearse de lo que estaba aconteciendo y segundo para poder responder a sus retos para eso las humanidades digitales creen en todo esto y lo asumen como propio de su corpus de su visión del mundo la identificación de saberes múltiples el conocimiento de gente compartido la convergencia entre entornos formales y no formales el pensamiento transdisciplinar la transmedialidad la culturalidad la colaboración en los márgenes disciplinares la experimentación creativa el riesgo del error todo eso forma parte del programa si podemos decirlo de una manera de las humanidades digitales pero esto es un sujeto inscrito en su época en su momento ahora cuando hablamos de humanidades como marco para la reflexión crítica no nos estamos refiriendo solo a pensamiento es decir las humanidades digitales no son una teoría porque para eso existe un marco que es la teoría de la cultura digital la teoría de la cultura que de hecho a mi parte tiene un desarrollo estupendo y cuenta con una tradición teórica conceptual y epistémica magnífica las humanidades digitales también son acción y son acción porque si una de las cosas que buscamos es justamente promover esas direcciones esas transformaciones sociales políticas económicas etcétera hay un cierto activismo porque es necesario llevar a cabo esos proyectos o iniciativas que nos permitan convertirnos realmente en esos agentes de transformación social, política, económica etcétera es decir que la praxis forma parte de una área consustancia del compromiso teórico de las humanidades digitales es decir no hay una disociación por eso cuando hablamos de reflexión crítica estamos hablando de pensamiento crítico pero en el mismo tiempo también estamos hablando de actuación crítica y ya para terminar con esta primera reflexión que lo dibuja este horizonte referencial desde el que pensamos las humanidades digitales me voy a referir ya a una última cuestión que también es muy importante que cuando hablamos de cultura y de sociedad digital y eso Esteban lo sabéis muy bien estamos manejando una etiqueta muy muy imprecisa y además equivocada porque nosotros no vivimos en una cultura digital solo y por eso esta fotografía que ha circulado en los últimos días de Maxar en Barcelona resulta tan inquietante que a través de la tumbadora porque nosotros no vivimos ahí nosotros vivimos en una comunidad y en una ciudad híbrida una sociedad con influencia continua donde los márgenes entre lo digital y entre lo no digital a veces son prácticamente indefinibles donde transitamos a veces desde lo más desmaterializado como puede ser esa realidad virtual ese ciberespacio a momentos en los que no hay una definición una distinción clara entre lo digital y lo no digital como por ejemplo la realidad aumentada y un orden externo pues traía aquí como ejemplo el proyecto del campo de la cebada que siempre pone como ejemplo significativo de estas comunidades híbridas transmediales que no recuerdo eso me lo recuerdo exactamente el que le dieron el premio de Buen Técnica en 2013 que Buen Técnica para que no lo sepa es uno de los puestos más prestigiosos en el ámbito de la cultura digital y es el de la cultura híbrida y eso es lo que hace el tomar conciencia de que lo que hacemos en el mundo físico nuestro mundo analógico tiene una revelación un eco o un efecto en el mundo digital y que el mundo digital también lo que hacemos ahí tiene un efecto en nuestro mundo físico en nuestro mundo social en lo que permite convertir a las comunidades digitales en una potencial herramienta de transformación y de intervención social política, económica cultural y epistémica porque si solamente hablásemos de cultura digital en un espacio de lo digital pues todo acontecería en ese espacio sin efecto ninguno en donde nosotros vivimos realmente que es en ese espacio híbrida bueno dicho todo esto vamos a ver ahora entonces cuáles son las dimensiones o las líneas por las que se puede desarrollar esa responsabilidad de las humanidades digitales como reflexión crítica en su doble sentido pensamiento es el discurso y al mismo tiempo actuación bien lo primero que tenemos que decir es que la idea del pensamiento crítico y del discurso crítico de la mente de las humanidades digitales ya cuenta con una amplia digamos así una amplia de la tradición que casi casi podemos situar entre el 2011 2012 en relación con una serie de problemáticas que tienen lugar dentro de las estructuras políticas de las humanidades digitales que de eso no me ha hablado sobre la misma sobre la misma otra conferencia porque para quien no lo sepa las humanidades digitales es un espacio muy institucionalizado muy político con estructuras muy bien establecidas pero sobre todo lo que me interesa es que se empieza a hablar de ese discurso crítico porque se toma conciencia de que más allá del desarrollo de herramientas de repositorios de análisis de datos de aplicación de lenguas computacionales se estaba perdiendo algo que era fundamental del ámbito de las humanidades y del pensamiento humanístico que era su capacidad para elaborar un discurso crítico sobre la cultura y sobre el mundo por tanto se empezó a hablar conciencia de que era de pensar introducir esa vertiente crítica en el ámbito de las humanidades vegetales la bibliografía sobre ese tema es amplísima pero bueno yo creo que este libro que se publica en el 2012 de Bates y de Digital Humanities y en concreto estos dos artículos de Alan Liu y de Tara Marfekson marcan un punto de reflexión importante en esa visión crítica o de las humanidades como discurso crítico y otra iniciativa que merece la pena mencionar en este marco de reflexión de las humanidades digitales como actuación crítica es esta iniciativa de Alex Hill con el que también pensamos contar en este programa de Ciencias Sociales Humanidades Digitales del Sur Alex Hill que es el responsable del programa de Humanidades Digitales de la Universidad de Colombia que en el 2013 se le ocurre inventar un desarrollo de hashtag Guerrilla de Age de Guerrilla de Autohemanties y que él lo visiona lo define como un conjunto de iniciativas de resistencia o de iniciativas disruptivas que surgen desde el interior de las humanidades digitales como una especie de desarticulación interna y sobre todo confrontación con los contextos más tradicionales del hábito académico pero también en relación con aquellos espacios en los que se necesitaban pues marginalidades desigualdades desequilibrios como consecuencia de la emergencia y el desarrollo de la cultura de la sociedad digital es decir la guerrilla de Age como su propio nombre indica son movimientos de desestabilización de desarticulación que comparten toda la filosofía del movimiento hacker de desarticular los sistemas de dentro y de alguna manera como a veces también la lesión que comparten Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del Sur porque nosotros no se toman fuera del sistema sino dentro del sistema pues también creo que merece la pena comentarlo aquí y otras cosas porque con Males Gil queremos contar y además ahora me referiré a un repuesto en concreto que se están desarrollando dentro de esta iniciativa de Guerrilla de Age bien para sistematizar las líneas sobre las que puede trabajar estas Humanidades Digitales críticas y que de alguna manera define la línea en la que queremos trabajar desde Ciencias Sociales y Humanidades Digitales de Age yo he determinado para esta charla de adecuado podríamos haber dicho muchas más incluso de los cuatro que voy a mencionar se podrían a su vez ramificar en otras muchas pero para ir agremiando y para poder mantenernos en el tiempo que nos teníamos pronometrado podemos hablar de cuatro las cuatro que yo considero o que realmente consideramos principales una de ellas es esta las prácticas y las culturas investigadoras y esta es la que nos confronta de una manera más directa con esa necesidad de desarticular críticamente algunas de las estructuras más tradicionales del ámbito académico y no porque sean tradicionales no porque el valor de lo tradicional sea más en sí sino porque entendemos que son un obstáculo y una es decir una barrera para que realmente el ámbito académico pueda integrarse en estas nuevas condiciones de la contemporaneidad de la que estamos hablando en este sentido es decir hablando de prácticas y culturas investigadoras bajo mi punto de vista hay que trabajar a partir de dos ejes uno de ellos sería este es decir la definición de conceptos que son fundamentales dentro de la tradición investigadora de las humanidades y que están siendo en cuestión por las nuevas condiciones de la contemporaneidad y hay que repensarlos y no definirlos desde sus incertidumbres es decir no como una ecología de nuevo que nos llevaría a un pensamiento muy superficial muy banal muy tecnológico o muy tecnologizado sino desde sus retos y también desde los espacios de sombra que se van generando es decir de toda la complejidad de lo que esto supone nuevamente aquí podría haber traído miles de diapositivas con este tema y de hecho de eso vamos a hablar mucho en ciencias sociales pero voy a mencionar lo que yo considero más urgente y que necesitan una definición crítica rápida y urgente ¿cómo es el concepto de autoría? ya lo ha dicho Esteban es decir el concepto de autoría entendido como una individualidad y singularidad creativa y productora de conocimientos entonces estamos en un mundo donde está claro que se produce un conocimiento compartido colaborativo donde hay una producción colectiva del conocimiento Esteban ha citado la Wikipedia lógicamente ese concepto de autoría ya no es alternativo tenemos que ir avanzando hacia nuevos conceptos de autoría por ejemplo ¿cómo consignar la autoría de un proyecto como el Betham Project que es un proyecto desarrollado por la Universidad de Cáles de Orlando que está basado en estrategias de progresión es decir es un proyecto donde se ha desarrollado un dispositivo en el que múltiples usuarios que quieran participar se inscriben en la plataforma y pueden transcribir hacer una transcripción digital de los miles y miles y miles de documentos que conforman el corpus de Betham que es un filósofo británico y político muy interesante del siglo XI es decir hay proyectos que solamente se pueden hacer desde el punto de vista del progresión pero ¿cómo consignar la autoría de cientos de usuarios que están trabajando voluntariamente en la transcripción de estos textos? o por ejemplo ¿cómo consignar la autoría de los proyectos digitales? que todos trabajan en proyectos digitales que son absolutamente multi e interdisciplinares en donde colaboran toda una serie de profesionales que vienen de muy distintos campos desde desarrolladores informáticos analistas de datos diseñadores de interfaz expertos en experiencia de usuario expertos de dominio etcétera en el que cada uno colabora desde su propio área de saber a la construcción de un proyecto común ¿cómo consignar la autoría en este tipo de proyectos? por tanto una de las cosas que tenemos que hacer es reformular el concepto de autoría para avanzar hacia un costo mucho más expansivo mucho más extenso que nos permita acoger distintos conceptos de autoría distintas modalidades de autoría heterogéneas incluso divergentes pero no solamente eso porque claro el derecho a que a todos se les reconozca esa pequeña o grande aportación que cada uno hace un proyecto común eso es un derecho legítimo que por supuesto una vez diciendo que debe perderse cuando hablamos de estos conocimientos compartidos colaborativos de construcción colectiva del conocimiento no estamos diciendo que ahora todo esto se pierda en una autoría anónima lo que hay que trabajar es ensayar nuevas estrategias nuevos mecanismos de reconocimiento de esa autoría yo pongo un ejemplo que todos los que trabajamos en el ámbito universitario tenemos experiencia de ello cuando se escribe un artículo o un libro de la autoría yo no sé desde qué punto de vista ni por qué criterio se establece que un autor es más importante que otro yo sé una cosa que nunca he podido entender y que esa autoría más o menos importante se define convencionalmente en el orden en el que van los autores el primer autor de un libro de coautoría es el autor más importante importante el que tiene más peso el que tiene más puntos en los excedios o en cualquier otro sistema de evaluación y el segundo autor tiene menos importancia yo es que ese sistema yo no lo puedo entender nunca pero cuando lo he escrito y lo he hecho muchas veces artículos en coautoría el conocimiento de la EG de una convergencia de dos personas que están trabajando colaborativamente en una idea en un proyecto en una visión en una revisión de investigación pero no puedo entender que hay un autor más importante que otro y mucho menos que esa importancia se consigne a través del orden de los autores pues eso forma parte de nuestra tradición académica y eso entra en colisión justamente con nuestros nuevos modelos con nuestros nuevos modos de producción de conocimientos bien en relación con esto otro de las líneas en las que hay que trabajar en ese proceso de desarticulación crítica es el del modelo del investigador individual que trabaja solo o en solitario enfrentándose con su libro con su investigación con sus materiales de archivos escribiendo sus textos traía esta imagen porque en una conferencia que me encargaron pues me dediqué a hacer una iconografía de historial de la arte y la iconografía que yo me encontré era esta es decir pues historial de la arte solo con su libro con sus textos en reflexión y abstracción y las mismas imágenes que se aquí están en blanco y negro las podríamos poner de investigadores contemporáneos en color de hecho esta es una de las líneas sobre las que más está trabajando en las maneras digitales entre otras cosas como hemos dicho porque los proyectos digitales irremediablemente tienen que hacerse en colaboración y una de las líneas de trabajo es el desarrollo de hecho que los autosabones llaman los virtual research empire es decir entornos de trabajo colaborativo en los que se propicia justamente el contexto para el intercambio de ideas y para el trabajo en común el problema que tenemos en las humanidades es que no tenemos una tradición de colaboración real es decir de acometer proyectos de investigación realmente colaborativos y es cierto y si hay aquí alguien del ámbito de las humanidades puede decir que eso es relativamente cierto porque cuando nosotros pedimos proyectos de investigación al ministerio siempre es un equipo de investigadores no es un solo es un equipo de investigadores que están trabajando en ese proyecto común pero la manera en la que se trabaja en ese proyecto común sigue siendo individualizada hay un reparto diario en el que cada actor o cada investigador trabaja y luego al mismo produce su artículo o se hace un libro en cada autoría pero cada autor tiene su capítulo correspondiente es decir que no hay una cultura real de producir un conocimiento común y un trabajo en común y esto implica unas transformaciones importantes que por supuesto tienen que ver con el ámbito de las mentalidades lógicamente pero también implica a cambio por ejemplo en el diseño de las metodologías no se puede trabajar igual cuando estoy solo con mi proyecto de investigación que cuando tengo que trabajar en comunión con otras muchas personas donde cada uno tiene una responsabilidad subida y por donde al final el resultado final va a ser el conjunto de todas esas tareas de esas fajetes de todas esas dimensiones del trabajo pero hay que cambiar también la cultura de las relaciones interpersonales es decir hay que analizar cómo nos comunicamos cómo nos relacionamos con nuestros compañeros del departamento que dejan de ser únicamente compañeros para convertirse en co-creadores como partícipes de un proyecto común pero sobre todo también hay que cambiar y eso que no se nos olvide los espacios físicos de trabajo que se denlecemos espacios físicos donde podemos compartir esas ideas donde podamos trabajar en colaboración que favorezca el intercambio que favorezca la redefinición de esas relaciones interpersonales cada uno en su despacho trabajando y individualmente no puede ser esta es la imagen por ejemplo de cómo se trabaja cómo trabajan los expertos de cultura visual en el libro de Hacar es que no tiene nada que ver incluso la coreografía o la imagen la iconografía es completamente distinta a lo que estamos viendo o a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestras universidades y a los departamentos pero aquí incluso podríamos hablar del propio a todo el campus universitario es decir la compartimentación en facultades en departamentos como elementos estancos unos muy distanciados de otros yo siempre pongo el ejemplo de Málaga donde el departamento de Hacar del arte está en la otra punta de la ciudad la compartimentación de Bellas Artes eso también hace que se convierte en un obstáculo para que se establezcan estrategias de colaboración estrategias de colaboración que tiene que ver a su vez con que se hacen además complicadas porque hay un problema sobre el que tenemos que trabajar sobre el que hay que desarrollar una reflexión crítica que es el de área de conocimiento el área de conocimiento como sabemos es la unidad básica que tenemos para estructurar todo el ámbito de la docencia y de la investigación en nuestro país y que como ya hemos dicho también es una herencia de ese proyecto de la modalidad que empieza a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XVIII para mí es uno de los obstáculos mayores para que realmente se pueda implantar en nuestro mundo académico una cultura realmente interdisciplinar y transdisciplinar y aquí sí que nos encontramos con podré decir yo casi con una situación esquizofrénica porque por una parte las políticas institucionales provincian los proyectos interdisciplinares y transdisciplinares de hecho cuando uno lee los criterios que se van a tener en cuenta para la concesión de los proyectos de investigación la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad aparecen por doquier por lo tanto uno me dice voy a plantear un proyecto interdisciplinar porque me lo van a valorar es un valor a tener en cuenta pero luego realmente no tenemos una estructura preparada para coger proyectos que son realmente interdisciplinares y transdisciplinares y si alguno de los que estáis aquí ha participado alguna vez en las convocatorias del plan nacional de investigación se puede dar cuenta perfectamente es decir no sirve de nada que yo prepare un proyecto interdisciplinar si luego la comisión es disciplinar no sirve de nada la evaluación de los proyectos se sigue haciendo por comisiones disciplinares a mi me va a valorar en el área de la humanidad de que sirve que yo plantee un proyecto con mis compañeros de ingeniería computacional de web semántica de análisis de datos si los que me van a evaluar cuando me damos las razones obvias no configuran o no forman parte de una comisión interdisciplinar que sea capaz de ver el carácter significativo o credoso o innovador de ese proyecto por tanto ese es otro de los aspectos en los que hay que trabajar intensamente pero con eso también es necesario reflexionar críticamente sobre qué son resultados de la investigación porque cuando hablamos de humanidades digitales y acometemos proyectos digitales no solamente los resultados de la investigación son libros o son textos de hecho muchas veces es lo menos que se produce producimos como ya hemos dicho antes visualizaciones plataformas digitales bases de datos y diferentes expandidas interacciones y todo eso aunque difusamente lo podemos considerar como resultado de la investigación luego nos encontramos con la verdad que no es tan tipificado como resultado de la investigación y eso lo vemos por ejemplo cuando acudimos a los sexélicos que para quien no lo sepa o este fue realizado como el tema son los temas que se utilizan para evaluar la trayectoria y la actividad investigadora de los universitarios cuando uno tiene que presentar los resultados de investigación en un sexenio lo que él encuentra son publicaciones bien en formato texto bien en formato capítulo bien en formato artículo por lo tanto todo esto queda en una nebulosa todavía muy difusa y aquí yo lo comentaba antes en una cuestión que hemos tenido previamente yo creo que aquí los humanistas digitales necesitamos desarrollar una labor de pedagogía importante por ejemplo para algo tan simple como para repensar que es una base de datos una base de datos para muchos de mis compañeros es una herramienta en la que de una manera mecánica pues hacemos el link de los datos entonces metemos registros metemos datos para los que realmente trabajamos durante las monedas digitales hacemos base de datos de hecho la base de datos es una cosa que más se hace en monedas digitales la base de datos supone la construcción de conocimiento porque el modelado de una base de datos el diseño de la arquitectura de una base de datos emerge de un profundísimo proceso de investigación en el que hay que tomar toda una serie de decisiones epistémicas que emergen de ese proceso de investigación que suponen una modelación de un dominio determinado y que implica incluso una construcción interpretativa porque por qué elegir unos datos y no otros por qué interrelacionarlos de una manera y no otra por qué utilizar unos metadatos y no otros de todo eso son decisiones epistémicas que implican una determinada interpretación de un dominio cambiar la mentalidad es importante pero también nosotros desde el ámbito de las monedas digitales creo que tenemos una responsabilidad para hacer esa pedagogía con respecto a los que son más profanos o simplemente no trabajan en este ámbito y que por tanto puedan conceptualizarlo y repensarlo desde esta perspectiva lógicamente no les implica cambiar el concepto de qué es una publicación y para nosotros todavía para los humanistas la publicación sigue siendo un texto que maquetamos en formato de código que es el formato de un libro que todos conocemos o bien que disponemos de una interfaz bien en formato HTML o bien en un PDF pero claro en un contexto donde lo que prima fundamentalmente es la hipermedialidad y la transmedialidad ese contexto de publicación se queda muy corto no sé si te tenemos acceso a internet mientras haya otro ejemplo esta publicación de Live and Death Data que es una publicación que se hace en colaboración con el digital de Java es una publicación que nace del registro y análisis de los registros de datos del Arma Alboretum que es un un seo botánico que gestiona la universidad de Java entonces me interesaba que lo viese es porque aunque de hecho no es uno de los marcos de las publicaciones más complejas que podamos encontrar si ilustra o no lo sé si se va a ver si no lo veis bueno puedo dejar en la dirección la URL perfectamente merece la pena verlo es una publicación en la que por una parte se invita a lo que es el texto obviamente dicho con todo el reposito que está por debajo el análisis de esos datos las gráficas que se generan a partir del análisis de esos datos utilizando una serie de algoritmos determinados que se visualizan aquí a medida que se va leyendo el texto en una aplicación muy interactiva y que va contando un relato de cómo se ha desarrollado y cómo ha acontecido la vida del Arma Modectum desde mediados del siglo XIX hasta la contemporaneidad ¿vale? y como digo no es una de las ediciones más complejas que podamos encontrar pero a mí me resulta especialmente interesante bien en relación con este tema de la publicación otro de los ámbitos lo que hay que trabajar de una manera urgentísima urgentísima es la cohesión que se establece entre esa borde de cívica que hacen las humanidades digitales por el conocimiento virtual compartido no solamente porque sea una consigna muy granulosa sino porque realmente creemos que si el conocimiento no se abre y se comparte no es posible generar nuevo conocimiento ni hacerlo ni hacer lo que hacer y defendirlo y eso no lo decimos este manillo sino que lo dijo ya la UNESCO en el año 2005 con la necesidad de publicar en las revistas y plataformas de licencia propietaria esto constituye un problema fundamental en el ámbito de la academia y hay que planteárselo que así tiene el oro desde un cierto como activismo porque hay muchísimos problemas que están implicados ahí por una parte hay un problema del acceso de las desigualdades y del acceso dependiendo de los recursos económicos que uno tenga puede acceder a un conocimiento o acceder a otro y yo pongo el ejemplo de mi propia universidad nuestra universidad tiene comprobada la licencia de gestos que como sea es un repositorio muy importante sobre revistas académicas pero justamente las que forman parte del área de las humanidades pues no tenemos licencia para descargar ninguna de esas revistas ni acceder a esas revistas por tanto se están produciendo desigualdades importantes en el acceso al conocimiento y estoy hablando de la universidad de Mara no estoy hablando de una universidad de ingenio es decir que se están produciendo desigualdades en nuestros campos de conocimiento y en nuestros ámbitos más cercanos pero es que además hay un problema de capitalización y de malcantilización del conocimiento y aquí sé que se produce una situación muy agarrante yo siempre lo comento de muchas veces nosotros estamos produciendo un conocimiento y publicaciones sobre el resultado de una investigación que está pagado con dinero público que está financiado por el ministerio y por tanto está hecho con dinero público bien nosotros escribimos otros artículos con esos resultados de la investigación que luego publicamos en estas revistas de licencia y propietaria y ahora el todo español para poder tener acceso a ese conocimiento que ha sido generado de acuerdo a sus presupuestos públicos tiene que pagar a una empresa extranjera para que sus investigadores tengan acceso a ese conocimiento que ha pagado yo eso no lo puedo entender esto es una situación absolutamente agarrante y ahí el humanista digital nuevamente tiene que ser un activo desarrollador elaborador de un discurso crítico y luego lógicamente hay otros problemas que tienen que ver con nuevos procesos de colorealismo epistemológico y cultural esto es una imagen de una visualización en la que se muestra los que dicen los pesos con respecto a la producción científica del conocimiento que hay en estas plataformas de licencia propietaria que además son las que nos pasamos para establecer y medir los índices de impacto que utilizamos por otra parte para evaluar la producción científica básicamente se se dan cuenta aquí se se dan cuenta pues aquí tenemos todo el bloque de Estados Unidos de Gran Bretaña esto es Holanda y el resto bueno pues todos los demás con distintos porcentajes con distintos pesos lógicamente aquí hay un problema de primero colonialismo cultural que implica directamente a la lengua es decir al predominio del inglés y de hecho la defensa de la multiplicidad lingüística es uno de los caballos de batalla en los que ahora mismo más están empeñadas las humanidades digitales y lógicamente es también que supone un problema de colonialismo epistemológico y aquí quiero traer a la colección un reflexo que hacía Dominique V que es el responsable del laboratorio de humanidades digitales de la Universidad de Los Ángeles ha dado un par de años en el que decía claro si tenemos que publicar en estas revistas de la Universidad de Los Ángeles que a su vez están en estas plataformas propietarias cuáles van a ser los temas de investigación porque básicamente los temas que interesan en esos contextos y corremos el riesgo de que nos olvidemos de cuáles son los temas que más interesan a nuestras comunidades locales o a nuestras comunidades más cercanas y por lo tanto se puede dar nuevamente una descartalización o una desterritorialización del conocimiento que debe estar siempre situado contextualizado localizado justamente el ciclo de revistas que vivimos en un libro por lo tanto este problema de nuestra comisión no es solamente el que podamos publicar o no en una serie de revistas es que lleva en sí otros muchos problemas añadidos con los que justamente la Universidad de Los Ángeles tiene la responsabilidad de confrontarse y de elaborar un discurso crítico el otro eje que estamos hablando que con una parte de uno de los ejes que era la reformulación es una definición de una serie de conceptos que forman parte tradicional de la investigación humanística y que ahora se ponen en cuestión por las nuevas condiciones de la contemporaneidad y si se dan cuenta no solamente se trata de reformular o definir una serie de conceptos sino que estamos de hecho elaborando nuevas categorías nuevos conceptos que estén más acordes con las condiciones de la contemporaneidad y en otra línea el otro eje en el que yo creo que se debe trabajar es en vez de la construcción de un conocimiento digital más complejo más complejo tanto desde el punto de vista humanístico como desde el punto de vista cultural es decir la pregunta sería ¿cómo implicar o cómo integrar en el paradigma digital aspectos que son consustanciales del pensamiento humanístico como por ejemplo la ambigüedad la incertidumbre la complejidad por ejemplo ¿cómo equilibrar en los paradigmas cuantitativos que son propios del pensamiento computacional y que por tanto teóricamente están regidos por unos parámetros de objetividad conocimiento preciso nítido con ese rango de ambigüedad de incertidumbre que es propio también del pensamiento humanístico para dar un ejemplo más concreto una línea del tiempo que suelen utilizar en visualizaciones la línea del tiempo lo que hace es mostrar con una concepción continua y lineal del tiempo que va de un punto a otro donde los acontecimientos suceden uno detrás de otro en sucesión cronológica o bien contemporáneamente sincrónicamente pero donde el mismo viaja sin embargo los humanidades sabemos y lo sabemos porque lo integramos en nuestras construcciones interpretativas del mundo que el tiempo no es el objetivo es decir que existe un tiempo subjetivo que el tiempo es heterogéneo es decir que no se percibe el tiempo igual en un sitio que en otro es decir que la percepción del tiempo del 19 no es lo mismo en Europa que en África por ejemplo que el tiempo es inconcluso que está roto que hay discontinuidades que hay disrupciones que es irregular y desde Einstein que celebramos su aniversario desde Einstein sabemos que el tiempo además es elástico y es flexible entonces ¿cómo utilizar en el digital la tecnología computacional para materializar un concepto mucho más complejo del tiempo que la simple línea de temperatura pues bien la Universidad de Stanford está desarrollando dentro del mar del proyecto Topo Time distintas visualizaciones están experimentando distintos modos de representar una noción del tiempo mucho más compleja donde se visualice la densidad del tiempo donde existan distintas formas de medir el tiempo donde existan esas discontinuidades y esas irregularidades que son propias de la dimensión temporal esto es simplemente un prototipo un proyecto muy experimental pero lo quería traer como ejemplo y también como ejemplo de esta construcción más compleja del conocimiento digital pude entre la colección una reflexión que planteaba también recientemente Miriam Postner que es la responsable del programa de medias digitales de la Universidad de California de Los Ángeles y se preguntaba lo siguiente cuando nosotros construimos un concepto digital o hacemos pasos de datos o intentamos categorizar los datos que tenemos en la web utilizamos una serie de elementos de clasificación de categorías de clasificación por ejemplo si estamos intentando categorizar personas por su raza utilizamos blanco negro o asiático en fin esas categorías nítidas que nos permiten ir ubicando a la persona dentro de esos compartimentos y entonces yo reflexionaba a raíz de este proyecto del Martín Scholler en el National Geographic en el que él preguntaba a cada uno de los participantes en este proyecto cómo definía su propia identidad racial y el resultado era que nadie se autodenominaba ni como blanco ni como negro ni como americano ni como chino sino que el autoconcepto de su propia identidad racial era mucho más compleja en este caso el momento que no lo veo aquí era africano americano medio germano y suizo es decir que es una comprensión mucho más compleja del concepto de raza por tanto se lo da un medio angustia habrá que construir categorías que nos permitan describir una noción de cultura mucho más compleja y que realmente refleje la heterogeneidad y la diversidad que es caracteriza a nuestro mundo contemporáneo y no solamente esos compartimentos estancos que en realidad lo que supone es una simplificación de esa complejidad y esa heterogeneidad bien la segunda dimensión sobre la que las monedas digitales deben trabajar prácticamente es en el de las problemáticas culturales y aquí nuevamente podríamos bueno de hecho ya en el programa de ciencia social y de las monedas digitales del sur iremos profundizando en alguna con un sentido más concreto pero para sistematizar aquí las tres líneas en las que yo considero que hay que pensar y hay que actuar también de una manera urgente son tres en primer lugar hay que estar atento a cuáles son las nuevas marginalidades periferias desequilibrio desigualdades que se están produciendo en nuestro mundo contemporáneo como consecuencia del desarrollo y de la expansión de la cultura y de la sociedad digital y eso lo podemos pensar desde hacia la gran escala en eso que decíamos anteriormente las diferencias entre el bloque norte y el bloque sur pero por ejemplo eso puede materializar muy bien en la cantidad o el volumen de contenidos digitales de uno u otro espacios territoriales que nos encontramos en internet como aquí por ejemplo hay una visualización que muestra los dos porcentajes de imágenes que aparecen en Flick que era lógicamente la bola más amplia era el Estado de México esto puede ser un poco anecdótico pero yo creo que es sintomático de otras desigualdades y desequilibrios como otro tipo de contenidos de conocimientos científicos como hemos visto de patrimonio cultural político etcétera que se encuentran en el espacio internet como digo lo podemos plantear a gran escala pero también lo podemos plantear a micro escala por ejemplo este es un proyecto que se hizo en mi grupo de investigación en el año 2013 donde lo que me interesaba era medir la calidad de la residencia digital de los museos en Andalucía entonces desarrollamos un barejo con una serie de ítems que estuvimos viendo y cualificando si lo tenían o no tenían los museos en esa presencia digital y lo que nos salía como se puede ver en este mapa de calor es esto es decir por una parte una zona muy caliente es decir de una presencia digital muy cualificada que justamente coincide con el centro de las áreas metropolitanas de las grandes capitales de provincia unida o rodeada de una periferia muy azul es decir donde la residencia digital de los museos es muy precaria o prácticamente inexistente si yo siempre lo digo si tenemos en cuenta que buena parte del presidente repruto de Andalucía viene del turismo cultural pues lógicamente se están produciendo unas desigualdades importantes que tienen y que afectan al desarrollo económico y territorial en este caso de los territorios de Andalucía es decir que realmente podemos adoptar de sí igualdad de hiperfe la podemos enfocar desde esas grandes bloques o bien vernos en nuestro espacio más local en nuestro espacio más cercano más próximo y en relación con esto si quería citar este proyecto que tiene que ver con la guerrilla de Yates y de Alex Hill que se llama Minimal Computing y que yo espero que ya les pueda por lo menos aunque sea con mi conferencia explicarnos ahí mismo toda la problemática y toda la casuística que está detrás de este proyecto y el Minimal Computing lo que busca es desarrollar de hacer posible procesos de computación del uso de tecnología computacional del desarrollo de dispositivos computacionales con unas condiciones muy limitadas es decir de restricciones muy acosadas de software de hardware de conocimientos tecnológicos de acceso de acceso a redes e incluso de acceso a potencial eléctrica por tanto lo que busca Minimal Computing es por una parte posibilitar el acceso a distintos contextos a los contenidos digitales a medio digital a espacio internet pero al mismo tiempo esto es importante y aunque la palabra no me gusta mucho creo que aquí define bastante bien lo que vamos a hacer empoderar a esas personas a esas poblaciones para que tengan capacidad por ellos mismos para desarrollar estos dispositivos tecnológicos y estos sistemas de acceso a la comunicación digital y a los contenidos digitales por tanto visto esta perspectiva Minimal Computing lo que busca es trabajar sobre cuestiones que podríamos consignar como la justicia social es decir un reequilibrio que nos haga a todos agentes competentes para trabajar cooperativamente y en igualdad de condiciones en este mundo digital en el que nos movemos y por tanto ser protagonistas en igual medida de su desarrollo de su transformación de su expansión pero al mismo tiempo también ir trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con el consumo de componentes digitales con el gasto que se hace en las industrias de desarrollo tecnológico con cuestiones que tienen que ver con ecología medioambiental porque lógicamente cuanto menos componente utilicemos menos basura electrónica se está generando por tanto hay muchos elementos que son claves de las problemáticas de nuestra contemporaneidad que están también implícitos en este proyecto de Minimal Computing y en relación con esto hay que venir al Pell para hacer un comentario para expresar una distinción con una idea que también ha estado acumulando en los últimos días en relación a algunos comentarios de Mark Zuckerberg en el Congreso de Barcelona en el que había hablado de la necesidad de más que hablar de los 5 me parece que se ha recomendado lo que había que trabajar es llevar el acceso a Internet a la línea digital a todos los contextos posibles obviamente eso teniendo en cuenta un ruedaje Mark Zuckerberg tiene su lógica porque cuanto más acceso haya en Internet pues más usuarios te realizan en Facebook y en todos los productos que conoce Mark Zuckerberg y esto en algún periódico yo lo oía como de una especie como de filantropía tecnológica bien quiero decir que el problema de la brecha digital es decir de lo que llaman los americanos de los sazones el gigante lo está en el acceso el acceso es un problema pero el problema real de la brecha digital está en quien tiene quien es el dueño de los sistemas y de los medios de producción ese es el auténtico problema de no ser de nada facilitar el acceso al Internet al medio digital en un conjunto muy amplio de territorios y de poblaciones si luego necesitan comprar los materiales a terceros países si necesitan comprar conocimiento a otros países porque ellos no lo tienen si necesitan utilizar plataformas propietarias que están producidas en otros países eso no nos lleva es decir el acceso por sí no nos lleva a un requerido territorial como mucho y el peligro de que nos lleve es a seguir manteniendo la dependencia de unos países con respecto a otros y unas poblaciones con respecto a otros por tanto la segunda línea la segunda línea en la que hay que trabajar intensamente es en esta pregunta ¿quién tiene el control de los medios y de los sistemas de producción? que no es otra cosa que replantearse nuevamente el problema de las estructuras de poder de las relaciones de poder y de quiénes son ahora los actores que se han constituido en los que generan los discursos legitimadores de nuestra contemporaneidad decía Juan Martín en un libro muy interesante en el que hablaba justamente de cómo habíamos cambiado en nuestra sociedad de lo que era alguna sociedad de la famosa sociedad de la que hablaba Pablo Castel a un sistema red un sistema en el que aparecen nuevos regímenes de la exclusividad es decir si en vez de la marginalidad si uno actualmente no está en Twitter no está en Facebook realmente está en el margen porque todo parece que acontece en Facebook y en Twitter con lo cual se genera una especie de dependencia para estar en estas plataformas o en estos espacios y él decía que en este mundo ilusorio de compartición y de acceso democrático al conocimiento en el que todos teóricamente parece que tenemos voz y que damos voz a los que hasta ahora no habían tenido no es que las relaciones de poder no existan es que están de otro modo y se comunican de otro modo y por tanto una de las responsabilidades es justamente ver dónde están esas nuevas relaciones de poder y cómo se conectan entre sí y claro lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esto son de los cricopoles del SOCUA es lo primero que se nos puede ir en la cabeza pero no solo los cricopoles del SOCUA diseñan un papel fundamental y aquí yo creo que tengo una guerra particular con Google que más lo sabe siempre lo comento porque por ejemplo Google Earth Project me parece uno de los proyectos más explícitamente marcadores de un monopolio de cultura y además esto es concretamente por Google porque ellos anuncian Google Earth Project como la única puerta de acceso a todos los museos y todo el patrimonio cultural del mundo y además se está haciendo con el consentimiento de las propias instituciones y para mí tengo ejemplo de este proyecto concreto de Google Earth Project es uno de los ejemplos más sintomáticos de cómo un actor tecnológico que era Google cuando sobre todo empezó a no sé si acordar a Google Earth Project llamó a un museo del Prado para que actuara como elemento legitimador de ese proyecto que ellos estaban montando en ese momento ha convertido en un ritmo en el discurso legitimador en la institución legitimadora hoy día estar en Google Earth Project se ha convertido en un valor en sí y así lo anuncian los museos balerías y colecciones que consiguen estar en Google Earth Project el Google Earth Project se convierte en un valor en sí por tanto Google se ha convertido en un discurso institucional que legitima a una serie de museos de balerías o de colecciones por el simple hecho de estar en Google Earth Project hay otros proyectos que también nacen con unos fines de hecho podemos decir muy nobles y muy loables como por ejemplo es el caso de Europeana Europeana es el gran portal de acceso al patrimonio cultural europeo y es uno de los proyectos extremos de la Unión Europea en la que se han invertido millones y millones de euros y como digo el objetivo de Google Earth de Europeana es muy noble porque justamente eso facilita el acceso a todo el patrimonio cultural europeo también como una medida de cohesión de una Unión Europea que es muy diversa y muy heterogénea en sus territorios y que por tanto a partir del acceso y la mejor comprensión de esa heterogeneidad y diversidad cultural pues se pueden promover estrategias y políticas de cohesión y de unión de lo que conocemos como la Unión Europea pero el problema no es tanto ese objetivo sino toda una serie de prácticas que pueden ir apareciendo en torno a Europeana y que ya no son tan claras o que al menos arrojan algunas sombras de duda por ejemplo Europeana tiene un dispositivo sin una aplicación que permite construir las exposiciones digitales con ese patrimonio que está en Europea y por tanto construir determinados relatos y determinados discursos lógicamente si esos relatos o discursos están en la Unión Europeana uno entiende que están institucionalmente admitidos porque detrás de Europeana lo que está es la institución de la Unión Europea claro el problema es cuando no sabemos quiénes construye esos relatos esos discursos esas narrativas porque la autoría por ejemplo de las personas que están detrás de esos discursos no aparece un ejemplo concreto bueno tenía este ejemplo esto simplemente lo apunto como anécdota este proyecto aquí en este si sabemos quién lo hace en la Autoridad de Barcelona el título de ese reto expositivo es el gargoyismo recepción en España y en Cataluña España y Cataluña como dos cosas distintas ahí institucionalizadas en Europa y ahora pero sobre todo me da la atención este este que es un proyecto donde se utiliza el patrimonio de la Europa del Este fotografías de la Europa del Este para nadar sobre costumbres que tienen que ver con bodas y otra serie de rituales y de ceremonias no sabemos quién lo hace mucho me digo yo que se está haciendo desde una perspectiva de la Europa occidental porque realmente yo les invito a que vean esta exposición y el punto de vista es completamente exótico es decir es como algo que lo conocemos y entonces lo vemos desde fuera con esa curiosidad exótica de la otredad yo no sé si esto resistiría una mirada poscolonial o no pero realmente tampoco sabemos de dónde emerge ese discurso porque no hay nada que nos diga quién lo ha elaborado o quién lo ha creado por tanto la educación europeana tenemos que entenderlo que es un discurso institucionalmente aceptado pero no sabemos qué empieza detrás por otra parte la región europeana por ejemplo uno de los proyectos que se ha empezado a desarrollar hace algunos años es el de el newspaper es decir ahora digitalizar todo el patrimonio hemerográfico europeo globalmente sigue siendo un proyecto con un objetivo global y que teóricamente tiene que abajar mucha luz sobre la reconstrucción de la Unión Europea como entidad y también que va a ser importante para los investigadores pero en un artículo publicado por una amiga común a María Sánchez de la Universidad Complutense en Madrid que yo espero que se va a unir también con ciencias sociales y Humanidades Digitales del Sur ella se pregunta bien ¿viste la inversión millonaria de dinero en este proyecto hemerográfico europeana a quien favorece realmente? es decir ¿a quien beneficia si lo que se ha podido digitalizar no llega ni al 8% del todo el patrimonio hemerográfico que existe en Europa? si de hecho las infraestructuras tecnológicas que están desarrollando tampoco pueden ser reutilizadas por las instituciones porque no tienen tampoco la infraestructura subíndica para poder reutilizarla y para poder beneficiarse claro la respuesta lógica que se plantea como hipótesis o como una afirmación sino como hipótesis es ¿a quien favorece? pues a las empresas que resultan arasjudicatarias para el desarrollo de esas tecnologías que están permitiendo lo visualizados y lo analizan ese patrimonio biográfico pero realmente ¿hay un beneficio real para los ciudadanos de la Unión Europea? pues eso aparece como una incertidumbre como una interrogación y eso es lo que hace que repensemos justamente cuáles son las materialidades y las condiciones de los procesos que están por debajo de los sistemas de producción tecnológica y de producción de conocimiento digital y la tercera línea la tercera línea en la que las humanidades digitales puedan trabajar con esas problemáticas culturales tienen que ver lógicamente con todas las nociones de raza identidad poder condición sexual que forman parte inherente de la teoría crítica de la cultura de hecho que nos permite repensar el mundo de una manera mucho más compleja como ya he dicho anteriormente de hecho los estudios poscoloniales tienen que y las humanidades digitales son una de sus líneas y actuaciones más relevantes hay toda una línea de trabajo que se llama así la astronomía digital y humanitics y estudian desde prácticas feministas hasta problemas en desigualdad de género de problemas entre los de raza como vimos antes la reflexión de Miriam Postner problemas que tienen que ver por ejemplo con desarticulación crítica de algunas construcciones culturales por ejemplo en este proyecto de los australianos invisibles lo que se proponía era desarticular esa imagen que tenemos en nuestro imaginario colectivo de qué es el ochino blanco que enseguida se lo vende a la imagen por esa imagen británica o de una de los ajos sin embargo en este proyecto lo que hicimos fue rescatar las fotografías de todos los registros y ficheros administrativos de la población australiana que estaba allí antes de llegar a los británicos y esto es lo que engaja es decir la cara real de los australianos blancos con lo cual desarticula ese paradigma de los australianos blancos como unidos o como identificados con el modelo anglosajón o también para visibilizar prácticas coloniales que forman parte y que caracterizan a nuestra contemporaneidad esta es una visualización que se ha hecho con los mismos datos los que veíamos anteriormente muy bien al principio de la presentación de Kulturplex de ese conjunto de 13.500 imágenes que fueron procesadas bueno pues aquí en esta visualización lo que se ve es en rojo son marcas donde las imágenes de las pinturas fueron producidas los contextos de producción y en verde donde las imágenes están actualmente por lo tanto como se ve ha habido una diáspora importante de las pinturas desde su conjunto de producción hasta donde se encuentran actualmente como se ve en España o en Estados Unidos por lo tanto es una serie de prácticas de carácter colonial podríamos decir y que se desvelan que pueden desvelarse a partir de estas estrategias en este caso de análisis de datos y que forman para el tapir de los proyectos de comunidades digitales bien la tercera línea voy agregiendo en la que las comunidades digitales tienen la responsabilidad de trabajar es el proceso de transformación y de innovación social y todo esto tiene que ver lógicamente con el trabajo de lo social que estamos experimentando en todos los órdenes en todos los ámbitos de nuestra contemporaneidad y lo vemos en la política lo vemos en la economía lo vemos en la educación lo vemos en la ciencia lo vemos en la cultura el requiero hacia lo social esto ha tenido una serie de consecuencias importantes en el ámbito de las comunidades digitales y por una parte el poner en marcha proyectos e iniciativas que tienen ya esa dimensión social es decir de querer propiciar procesos de transformación social y de innovación social pero también la recuperación como decía Esteban antes de toda una serie de proyectos que emergieron hace algunos años fuera del ámbito de las comunidades digitales justamente porque no pertenecían al ámbito académico y porque pertenecían esa dimensión social y que a veces se reevalúan y se revaloran como modelos y tipos de proyectos que vendrían muy bien tomando ejemplos para desarrollarlos dentro del contexto de ciencias sociales y humanidades digitales voy a poner solamente dos uno de ellos es este Frosty Central este de hace unos años se desarrolló en San Francisco y de hecho hace algunos años ya el proyecto en sí yo hago un medio de género y esa fue una captura de pantalla que yo hice hace unos años y ya no está no lo encuentro no sé si han cambiado la UDI pero si la han cambiado yo también no como la puedo localizar fue un proyecto que se desarrolló en colaboración entre las instituciones sanitarias de la comunidad de San Francisco de lo que llaman los educadores de salud la academia también es decir algunos académicos universitarios lo que en España conocemos como los funcionarios de prisiones y las personas que estaban encarceladas fundamentalmente mujeres mujeres que además venían de una situación social muy deprimida muy marginal con un nivel cultural muy escaso muy bajo y creo que muy bien la alfabetización y además muchas de ellas enfermas de sí lo que se proponía lo que se propuso este proyecto es mediante la construcción de narrativas digitales con medios audiovisuales y luego la elaboración de estrategias de storytelling es decir recontar ellas sus propias historias pues que a partir de narrar o de elaborar lo que había sido un relato de su propia vida pudieran hacer una especie como de reconstrucción de su propia identidad como personas como mujeres como ciudadanas en una especie como de terapia de catástrofe pero también de reconstrucción en vital estos vídeos estos relatos digitales que a su vez eran públicos y que pueden ser compartidos por otras mujeres pues también servían como herramienta y como elemento para que otras mujeres pudiesen repensar también su propia identidad y rehacerse como personas como ciudadanas y como mujeres por lo menos que en este tipo de proyecto que parte digamos de un contexto muy social y que la realidad es una problemática y también social se están poniendo en juego una serie de elementos que tienen que ver con prácticas feministas con problemas de desigualdad y de desequilibrio social en el que también se hace una reflexión sobre los modos de gestión carcelaria y las estructuras de poder que también existían digamos en las cárceles con problemas también que tenían que ver de desigualdad pública estrategias que tenían que ver con prevención del SIDA es decir que había toda una serie de problemáticas sociales que se estaban debajo que se estaban poniendo en revisión crítica en este proyecto únicamente a través de la formulación de relatos digitales y poder compartir esos relatos digitales con otras mujeres que se encontraban en una situación muy similar y otro proyecto que también este hace algunos años pero que continúa es el de este del mapa Kibera el mapa Kibera nace también como consecuencia de una problemática Kibera era una población bueno, era él una población de Nairobi en Kenia que no existía es decir que no existía en el mapa como no existía en el mapa no existía es decir no tenía identidad no tenía un espacio no estaba localizada no había un espacio y por tanto de lo que se planteaba la necesidad de construir la identidad de ese pueblo y de esa comunidad en vez de diseñar una estrategia institucionalista de arriba a abajo es decir que una institución determinara bueno esto van a ser los límites del pueblo y aquí vamos a poner la escuela aquí vamos a poner el auditorio público y aquí vamos a poner el ayuntamiento lo que decidieron fue utilizar un software libre que todos conocemos que es el 3MAP para que la comunidad propia del pueblo construyera colaborativamente los espacios de ese territorio es decir que ellos mismos decidieron los límites de su comunidad cuál era la distribución más útil y más factible para ellos de los distintos espacios públicos y servicios públicos de la comunidad cómo se interrelacionaban entre ellos hasta que Gibera realmente fue al mundo del mapa y tuvo una identidad en el mapa pero esa identidad estuvo construida por la propia comunidad colectivamente conocimiento compartido a través en este caso de las posibilidades que le daba una herramienta de software libre como es el 3MAP esto ha producido hoy día en una patidera es un proyecto mucho más grande que lo que hace es trabajar para poner en conexión barrios y lugares marginales y periféricos de Nairobi también siguen trabajando en la construcción de mapas hacen estrategias de blocking para reportar para hacer participar la comunidad y la visibilidad de problemas que afectan a distintos espacios y a distintos territorios estos mapas que ven aquí en lo que se llama numeridad digital es el 3MAP que son mapas densos con distintas capas pueden haber mapas más descriptivos donde únicamente nos dice la ubicación de determinados servicios o determinados edificios pero luego son mapas más objetivos o mapas más dinámicos por ejemplo el mapa que se dedica a la urgencia a las urgencias no solamente nos cuenta dónde están los hospitales dónde están las urgentes sino también los horarios que tienen los espacios en mayor o menor tránsito para que llegar a esa urgencia sea más o menos fácil o más o menos compleja es decir que están trabajando con herramientas vegetales pero desde una perspectiva participativa colaborativa y para conocer un conocimiento que es útil y válido para la comunidad bueno el cabañar es otro proyecto en este caso español es muy parecido es de una iniciativa que acontece en Valencia como consecuencia también de una problemática que es justamente con este barrio que de acuerdo con creo que el plan de ordenación urbanística de la ciudad de Valencia iba a ser desnudado destruido para facilitar un mayor acceso al litoral y antes digamos la previsión de que bueno era un espacio que tampoco aportaba la ciudad a partir de ahí de esa problemática los propios ciudadanos los propios habitantes del barrio se reúnen y empiezan a visionar un proyecto colaborativo en el que participan los habitantes del barrio en el que participan artistas en el que también participan universitarios etc. para crear un proyecto colaborativo en el que también a través del uso de narrativas digitales de interfaces dinámicas de eventos interactivos todos van construyendo una memoria colectiva del barrio entre otras cosas para poder hacer evidente y visible en qué consiste la identidad cultural la identidad patrimonial de ese espacio y por tanto por qué merece ser conservado y no derribado y destruido bien y ya vamos con esto y voy a ser muy breve la cuarta dimensión ya volví a decir dos minutos pero no quería cerrar la charla de hoy sin mencionar la otra línea fundamental en la que tenemos que seguir trabajando que es en el desarrollo de una nueva pedagogía bien para hablar de una pedagogía no estamos hablando ni de introducir las TIC en el aula ni de hacer a nuestros estudiantes más competentes en el uso de las tecnologías ni hacer redesignos curriculares introduciendo una asignatura de cada forma tecnológico más orientada a la adquisición de competencias informacionales de competencias digitales sino que estamos hablando de una desarticulación radical de las arquitecturas de aprendizaje tradicionales y no nos queda más remedio que hacerlo así decía Pablo que es un libro que tiene absoluta vigencia escrito en el año 60 en los años 60 pedagogía de la autonomía saber necesarios para la práctica educativa que enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su producción o su construcción si hemos dicho durante toda esta charla que una de las cuestiones que caracterizan nuestra contemporaneidad era transformación radical en el proceso de construcción producción distribución consumo acceso al conocimiento tenemos que trabajar en la formulación de esos contextos que permitan a nuestros estudiantes del siglo XXI construir ese conocimiento de acuerdo con los condicionamientos de acuerdo con las características y condiciones de nuestra contemporaneidad esa es una responsabilidad que tenemos que asumir todos esta responsabilidad como digo no se consigue ni introduciendo portátiles en las aulas de primaria y de secundaria con el alboroz propio de los proveedores de los portátiles ni se consigue haciendo obligatorio el uso del campo virtual en las universidades ni se consigue incrementando la banda ancha y la velocidad de la conexión a internet o la conexión wifi porque el problema como yo decía antes no está en la tecnología el problema con el que se confronta las monedas digitales no es el centro social en las redes digitales no es con la tecnología es un problema cultural es un problema de pensamiento es un problema inclusivo de hecho esto es una visualización de datos que yo hice con mis estudiantes de cultura digital utilizando un conjunto de posis de un euro en una pared no hace falta invertir mucho dinero en el desarrollo de la tecnología se van a hacer muchas cosas con soft tech o con lock tech o como queramos llamar el problema por tanto no está en la tecnología porque la tecnología en otra forma absolutamente lo que transforma es el uso que las personas hacen de esa tecnología y la motivación que está detrás en el desarrollo de la tecnología por tanto hay que cambiar la pregunta porque la pregunta no es cómo hacemos a nuestros alumnos más competentes tecnológicamente para que sepan utilizar bien esas tecnologías sino cómo los educamos para que utilicen esas herramientas tecnológicas y desarrolle esas herramientas tecnológicas movidas por el deseo de propiciar procesos de transformación social cultural política económica que nos lleven a un mundo mejor ese es el problema y esa es la pregunta y esa es la responsabilidad claro eso implica pues repensar de la base que es la educación que es el aprendizaje en el siglo XXI por qué aprendemos lo que aprendemos y cómo lo aprendemos cuál es la motivación del aprender cómo conectamos lo que se produce el conocimiento que se produce en la academia por el contexto significativo de las personas cómo conectamos el conocimiento global que es muy importante con las problemáticas más próximas más locales más inmediatas que afectan nos afectan a nosotros y afectan a nuestra comunidad ese es realmente el problema y yo aquí permítame que sea un pelín pesimista porque teniendo en cuenta nuestro país no es capaz de ponerse de acuerdo en la ley consensuada por todo y hacer de la educación una cuestión de Estado plantear todo este tipo de pregunta desde un punto de vista institucional y estatal lo veo muy complejo por tanto yo aquí creo que hay que ser como decía Antonio Rodríguez de la Serra justamente aquí en la Universidad de Granada cuando vienen las primeras jornadas de ciencias sociales de directores del sur que por no parecer un milico del martillo del revanto burro de eso la guerrilla no hay que la guerra no hay que dejarlo perdida pero quizás muchas veces más efectivo es ser como con la humedad que va calando va calando va calando cabelando sin que nadie se dé cuenta y cuando no accesible el muro el muro se deshace porque estaba un poco por dentro por eso yo creo que eso es una responsabilidad de todos una acción continua diaria que tiene nada de todos no podemos esperar que esto sea una política institucional de arriba a abajo a abajo y se puede hacer de contextos más radicales como por ejemplo Tim Lass que es un contexto de innovación pedagógica agónica en esta zona del ámbito universitario del ámbito académico se puede hacer de proyectos que podemos llamar más transicionales es decir más de transición donde poco a poco vamos introduciendo más metodología más práctica más maneras de pensar más maneras de producir y vamos a volver para terminar a la pregunta inicial con lo que empezábamos esta charla nos preguntábamos ¿qué son las monedas digitales? yo decía claro es que hay que pensar lo que aporta la etiqueta digital porque esto es digital que es el blog nuevo de las monedas digitales ponía énfasis en la etiqueta digital bueno pues yo espero que después de esta la hora de esta charla lo que quede en que la mente de todos es que en realidad cuando hablamos de humanidades digitales y cuando intentamos definir humanidades digitales en realidad nos encontramos como unas simbiosis es decir hay que pensar de qué manera las condiciones de la sociedad y la cultura digital transforman el conocimiento humanístico las culturas investigadoras la manera de entender las humanidades pero también hay que pensar de qué manera las humanidades con toda su tradición de pensamiento crítico es capaz de aportar una mejor comprensión y más profunda de la construcción tecnológica y digital de nuestro mundo por tanto hay que ir trabajando en esos dos niveles y por mi parte nos da mucha ganas por la paciencia y bueno a ver cómo tenemos que empezar a trabajar porque esto es la presentación a la gente que empezó a trabajar Muchas gracias Nuria la verdad es que no hemos escuchado todavía esta conferencia pero realmente ha recorrido creo que excelentemente muchas de las líneas lo que he estado me ha encontrado abordando conversando y que nos marca el camino para intentar sumar a gente que quiera explorar estos caminos comentarles una cosa antes de lanzar referencias que la verdad es que nos podríamos tirar aquí la mañana conversando pero me gusta mucho la referencia a la humanidad generativa porque es verdad que aunque el libro donde ellos lo abordan se llama utilitario y no hay que ir pero ese adjetivo generativo es el que utiliza también Jonathan Citren en su libro El futuro de internet y cómo evitarlo en el que aborda digamos cómo también el panorama en el mundo de internet en los últimos 15-20 años entonces él dice una cosa que me parece muy interesante él comenta que buena parte de las plataformas que antes eran abiertas a día de hoy con el triunfo de las redes sociales de las grandes plataformas se han convertido en espacios cerrados es decir si en 2005 para conversar con los demás nos abríamos un blog y publicábamos en la red en abierto con un enlace permanente al cual podíamos referirnos y tener elementos comunes nuevos digamos que citar sobre los que trabajar buena parte de lo que hoy en día hacemos buena parte de esas conversaciones ocurren detrás de mudos y no mudos porque lo que buscamos es la privacidad porque fijaos como muchas veces maltratamos nuestra privacidad dentro de lo que son las redes sociales que no puede leer cualquiera pero son mudos porque no es no es libre como ocurre en la web el poder enlazar el poder compartir determinados contenidos acaba siendo propiedad digamos de esa de esa multinacional entonces él habla de que la importancia que tenía esa otra que se ha hecho de internet que parece que poco a poco vamos perdiendo era el que consiguió una tecnología generativa esto es lo que viene de hacer él dice que las tecnologías generativas o los espacios generativos son espacios que dan lugar a que ocurran cosas emergentes o sea son vamos a decir espacios donde hay una libertad y una serie de instrumentos que nos permiten reconfigurar los elementos que hay y crear cosas nuevas saliéndonos ya del espacio de internet y refiriéndonos al espacio físico al espacio de conocimiento como son la universidad como son incluso las propias colaboraciones que se establecen entre grupos creo que la idea debería ser esa que generemos un espacio generativo 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 un espacio en el que pueda surgir lo que no esperamos y probablemente donde vamos a encontrar valores nuevos y yo creo que está en el espíritu de toda la exposición que lo hubiera hecho es un enlace también con una cita de lo que hicieron a mí de la era que a mí me gusta mucho en fin va a tener la posibilidad de ver los directos día 8 de abril pero él dice una cosa es que internet lo que realmente tiene de vamos a decir de medio de potente es que es lo pequeño que posibilita o sea internet de las pequeñas cosas de los pequeños proyectos de las pequeñas transformaciones porque cuando hablamos de internet lo primero que pensaba es Facebook y Google y bueno pues sí pero sin medios también habría transformación y transformación de pequeñas vidas como son las nuestras de pequeños proyectos y eso es lo que al final como comentábamos antes puede hacer que los muros valen caliente no es una dinámica porque vaya de abajo arriba y bueno quería comentar esto antes de decir bueno es que sé que nos hemos acertado un poquito mal pero preguntas comentario debate discurso cosas que tengáis que creáis cuestionamientos sí incluso bibliométrica así a mí me gustaría hacer pintado por la última palabra que he visto porque me he dado cuenta no sé si me había leído antes pero hoy me he dado cuenta por primera vez lo que pone en el cartel no ciencias sociales y humanidades digitales desde el sur a lo mejor ya lo había visto antes por ahí en un crimen un género y tal pero es la primera vez que me doy cuenta y me da la sensación que la idea esa del sur puede marcar una diferencia en plantear unas ciencias sociales desde un punto de vista que es lo que tú has estado hablando distinto al del mundo que si Málaga y Granada hacen esa unión y ese tal podría ser un foco un foco de tener una visión desde el sur de que son las ciencias sociales digitales vistas por lo que estamos colonizados que claramente estamos colonizados estamos perdiendo nuestra identidad somos en el capitalismo la parte perdedora pero podemos ser también una parte ganadora porque tenemos una distinta forma de ver el mundo una distinta filosofía una capacidad de encuentro hay menos suicidio mientras no se demuestre lo contrario que en el norte que a lo mejor no pero en fin tenemos una filosofía distinta y ahí sí podíamos jugar bastante es decir hoy sentado aquí me he dado cuenta que hay un punto de diferencia con las ciencias sociales del norte que quizás eso era un poco en la parte fundamental de la diferencia en la que habría en la que habría que jugar sí justamente si esa es la filosofía que está detrás de la etiqueta ciencias sociales y monedas digitales del sur y fue cuando decían yo me acuerdo eso conmigo ¿de acuerdo? y estábamos reflexionando sobre las diferencias que existían entre cómo se concebían las monedas digitales y lo que podemos llamar estrope norte en los países androsajones y estrope del norte y luego las mentalidades del sur y darnos cuenta que nuestras culturas nuestras problemáticas eran distintas por tanto que había que trabajar en un punto de vista distinto primero porque realmente hay una diferencia y se nos den como un elemento casi como de resistencia a dejarlo únicamente subsumir dentro de los paradigmas culturales políticos epistémicos como queramos llamarlos que vienen desde otra cultura no se trata de negar el contacto con otros espacios con otros territorios sino de intentar mantener una relación más traversal más dialógica más de tú a tú y por eso primero hay que visibilizar alguna etiqueta y después hay que trabajar hay que trabajar en proyectos y iniciativas que tengan que ver con nuestras climáticas con nuestras maneras de enfocar las cosas con un punto de vista distinto ni mejor ni peor un punto de vista distinto sí, sí está perfectamente definido esa es la idea que está detrás del proyecto ¿más cosas? seguro que hay algo más a ver bueno pues yo también nos ha pasado a felicitaros porque me ha interesado muchísimo este tema además me ha abierto mucho los ojos y me ha dado otras perspectivas que desconocía y preguntarle personalmente a lo que es Nuria porque el proyecto que has comentado que hizo tu grupo de investigación tu laboratorio me ha llamado bastante la atención entonces un poco saber qué valorabais qué parámetros llevabais a cabo en el tema de la presencia digital si la llevamos fundamentalmente la llevamos página web y luego la capacidad de interactuación de esas páginas web es decir no solamente si tenían o no tenían información sino si eran páginas dinámicas la presencia de los museos en las redes sociales qué tipo de información había qué tipo de contenido qué tipo también qué tipo de secciones tenía y por tanto qué realidad del museo o de la colección se recogía si te interesa te puedo pasar en un lado ese fue un primer prototipo que hicimos y ahora estamos trabajando ya en un proyecto mayor que ya no se llama Hérgule que se llama Sirius M y que yo espero que lleva un año a ver los primeros resultados podamos sacar Sirius M se llama el proyecto y este fue un pequeño prototipo que hicimos que me parece que realizamos unos 140-150 museos el Sirius M ya lo organiza todo pero vamos si te interesa te puedo dar perfectamente la referencia un proyecto que se inició en Green UGR hace dos o tres años y que creo que puede servir como un buen instrumento también dentro de este discurso es el área de ciencias sociales y humanidades digitales sobre todo en esta nueva etapa desde la UGR vamos a expulsarlo porque creemos que puede ser una plataforma que sirva de lugar de encuentro y un artefacto en el que vernos reflejados y además construidos sobre ese área también del sur porque lo que pretendemos en él es geolocalizar a investigadores proyectos centros recursos que se producen fundamentalmente en español o en portugués pero en cualquier lengua yo creo que digamos latina es decir tenemos recursos en catalán tenemos recursos en gallego en el mundo francés y nosotros ahora vamos a trabajar en darle un impulso en aplicar también otra herramienta de visualización para trabajar justamente en reflejar lo que hace la comunidad y lo invito a que si estéis en algún tipo de proyecto pues que complete el formulario que tenemos está en la url que podéis poner en la url más fácilmente es atlas cshd .org y ahí encontraría el formulario donde dejar vuestra información actualmente tenemos 300 de 400 casos y bueno pues seguimos creciendo al margen de eso dado que estamos en Granada y que imagino que la mayoría estaría aquí asentado os invito a que nos mandéis un correo a que os acerquéis a nivel a que si tenéis algún proyecto que os podamos echarle una mano pues que nos la de saber si queréis colaborar si queréis también ese espacio digamos de legitimación académica somos parte del vicerrechevado de investigación podéis formar parte del equipo y comentaros también que en el plan de investigación de la Universidad de Granada que sabéis ya que se presentará en el mes de marzo hay una línea hay una línea de de Medialag que tiene dos vías una con financiación en la que se habrá financiación de unos 3.000-4.000 euros para unos 3-4 proyectos para intentar promover las tres líneas de estrategias que tenemos que giran en torno a la sociedad digital humanidades digitales y ciencia digital pero en este caso si os digo que vamos a tener una dedicación digamos más señalada con la parte de la humanidad que creemos que podemos jugar un papel importante en esa predefinición de ese revisión entonces bueno pues invitaros a que lo podáis pedir en ese caso si sois investigadores de la UGR si no lo sois vamos a tener también otra línea que hemos llamado incubadora de proyectos medianas en el que financiación ahora mismo no hay pero si vamos a tener pues todo lo que son los recursos los que nosotros accedemos ponerlos también a disposición de esos proyectos para que puedan para que puedan llevarlo a cabo en ese caso estar dentro de toda la comunidad universitaria estudiantes PAS profesores quien quiera y bueno pues son los marcos que en el momento se han ocurrido y también bueno no han dejado las circunstancias en el momento actual ofrecerlos y nada si tenéis también algún proyecto yo invito a que aunque busquen las vías para llevarlo a cabo vías institucionales vías de financiación yo creo que una parte de las cosas que al final hemos acabado haciendo ya además de de un vamos a decirlo en términos que me cuesta más un hackeo de la circunstancia y los medios que tenemos así que no pare porque estamos justamente en un conjunto de recursos que no necesitamos edificios para montar el proyecto que queremos sino que necesitamos un poco de colaboración con otros para que uno sepa y imaginación y los recursos digitales que la buena parte de ellos son gratuitos la única barrera del conocimiento no es poca pero en el sentido tenemos compañeros para ayudarnos entonces eso no lo puede echar atrás igualmente si pensáis en grandes si tenéis grandes proyectos no tengáis miedo de empezar haciéndolos pequeños aunque los nombres sean grandes yo no los nombres siempre me gusta ponerlo en grandes que visten más que visten más porque el nombre al final marca tu aspiración ¿no? se puede empezar por lo pequeño pero no quiere llegar a ser pequeño en el sentido a uno que sea ambicioso y que se podamos alucinar porque está grande y bueno no sé si hay alguna pregunta que se va a hacer un tiempo pero si no pues bueno ya que la próxima referencia te irá de llegar surgiendo más preguntas más profundizemos de alguna manera bueno pues aunque no deja de ser también un acto conjunto ¿no? el primero que es mucho porque en el pasado creo que al final no sé si es alguna mesa redonda quizá hablar no no hicimos nada con CSH en el sur aunque sea el primer haciendo este primer acto algo conjunto y la verdad un gusto tener a la vida por aquí bueno pues como anfitriones en Granada pues la verdad que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros este espacio tan bonito y bueno pues que pueda haber muchos más muchas más veces un aplauso para ella en primer lugar que es mucho mío porque te voy a ganar tanto rato una cosa que te gusta es una oportunidad que no tiene y luego eso sí como se que se está grabando felicitar a la provincia de Granada por la buena idea que he tenido de crear mi diálogo y sobre todo ponerlo en manos de Esteban porque si soy fiel de la universidad o simplemente flotando de Granada aprovechar la oportunidad porque estos procesos de institucionalización no se dan siempre y contar con este marco de actuación y de innovación y de investigación y de experimentación lo se tiene todos los días así que muchas gracias 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 gracias